África es un vasto continente con diversos paisajes que incluyen imponentes montañas, densos bosques tropicales, extensas praderas, desiertos, valles y lagos. Los habitantes de este continente siempre han fascinado a muchos investigadores, siendo uno de los residentes, más singulares las jirafas, mientras que los leones son los más comunes. Estas dos especies coexisten en el mismo entorno y entablan una intensa competencia. Ambos pueden ser cazadores y presas potenciales el uno del otro. En sus enfrentamientos, ¿las jirafas se convierten en presa de los leones o los leones sucumben bajo las poderosas patadas de las jirafas? El poder de la madre. La jirafa sola derrota una manada de leones. ¿Qué pasa después? En toda África, varios entornos albergan diferentes especies de animales, pero los que se adaptan a los entornos más diversos son los leones y las jirafas. Con su altísima altura y su largo cuello, las jirafas se pueden ver desde lejos. A pesar de su tamaño, a los leones eso no les preocupa, lo que quieren es una comida completa. Para derribar una jirafa, los leones necesitan cooperar. Las leonas persiguen a las jirafas hacia una trampa preparada. Sin embargo, esta trampa no ayuda a los leones a lograr su objetivo. Deben encontrar otra manera. Toda la manada se dirigió hacia el norte, donde un grupo de jirafas se reunía para pastar. El árido terreno desértico levantaba una nube de polvo con sus pasos apresurados. Cada jirafa podía alcanzar velocidades de 35 millas por hora, lo que les permitía escapar cuando eran perseguidos por leones, pero no podían escapar de la emboscada. De esta forma, los leones realizaron con confianza sus próximas cacerías de jirafas. Descansarían unos días después de digerir su presa anterior y comenzarían a cazar cuando volvieran a tener hambre. Ellos se acercaron sigilosamente, persiguieron y colocaron trampas. Todo el proceso se repitió como antes y la manada continuó teniendo éxito cuando 10 leones derribaron a una gran jirafa. Esas expediciones de caza solo los hacían más despiadados. Pero todas las jirafas que fueron derribadas se debieron a que los leones cazaban en grupos. Cuando solo había un león solitario, tendían a apuntar a las crías de jirafa. Los jóvenes no podían correr tan rápido y sus cuerpos subdesarrollados proporcionaban condiciones favorables para la casa de león. Sin embargo, cada cría de jirafa contaba con la protección de su madre. Los leones podían acechar, pero era un desafío atacar a los jóvenes porque estarían colocados entre las piernas de la jirafa adulta. A pesar de la protección, los leones no eran de los que se daban por vencidos fácilmente. Una máquina de caza siempre tuvo sus propios métodos para lograr su objetivo. El león logró derribar a una cría de jirafa, pero su madre se dio cuenta. La jirafa adulta acudió rápidamente a rescatar a la joven y lo consiguió. En algunos casos, las crías aún pueden defenderse porque las jirafas nacen con patas largas. Cada patada que daba podía ser fatal para un león. Las jirafas bebés usaron sus propias armas para enfrentarse a los leones. Estas máquinas de caza no abandonaron la casa de jirafas. Confiaban en que su gran número podría derribar una gran presa. Sin embargo, la arrogancia de la manada resultó ser su debilidad, impidiéndoles cazar jirafas con éxito. Incluso cuando todos los leones unieron fuerzas usando sus bordiscos y carras afiladas para atacar a este gigante, todavía no pudieron tener éxito. Con solo un poderoso giro de su cuerpo, la jirafa podía arrojar a los leones y escapar sobre sus largas patas. La manada desplegó una estrategia más tradicional para su último intento de caza. Comenzaron a colocar trampas más grandes y complejas. La persecución se reanudó. La jirafa permaneció alerta. Sus largas patas eran una fuerza a tener en cuenta. Los audaces leones intentaron superar a la jirafa intentando obligarla a tropezar. Sin embargo, cometieron un error. Una patada de la jirafa golpeó al león líder. Esta patada, aunque no demasiado fuerte, hirió al león y podría haber sido fatal. En esta batalla, la jirafa salió victoriosa, haciendo que los leones se dieran cuenta del alto precio que tenían que pagar. Las continuas batallas sirven para fortalecer la posición de poder y el león macho puede optar por formar alianzas o luchar solo. La ambición de expandir el territorio lleva al león macho a peleas implacables e intransigentes. El rey reinante conquista otras fuerzas y continúa expandiendo el orgullo. Cuando un rey cae, el nuevo hereda el papel, repitiéndose el ciclo de forma natural. Una autoridad poderosa se logra a través de batallas intransigentes y se negocia a través del curso de acción. Ningún rey existe para siempre. Pasa por todas las batallas para convertirse en la entidad gobernante más fuerte. Solo para ser derrotados por los mismos medios que alguna vez emplearon. Un león sucede a otro y el ciclo de lucha continúa siendo el más fuerte el vencedor. La tierra en la que vivimos está llena de cosas mágicas e interesantes. Si el mundo humano es complicado con muchas historias diferentes, el mundo donde los animales salvajes son iguales, las feroces batallas para hacer valer tu posición y territorio entre los leones seguramente te dejarán asombrado y exclamarás. ¡Qué interesante! Parece que una leona entró accidentalmente en la zona equivocada de estos dos leones, por lo que recibió una pequeña advertencia. Afortunadamente, no hubo daños en ninguno de los lados, pero estos leones machos realmente lo dicen. Incluso ese león, después de asustar, está tan satisfecho que camina con confianza y arrogancia. En cuanto lo vemos, podemos entender el principio y el final de la historia. Cada territorio solo puede tener un león macho y su manada. Aquí hay dos rebaños diferentes, por lo que el conflicto es comprensible. A pesar de haber sido detenidos por la leona, los dos niños se apresuraron el uno hacia el otro para luchar con entusiasmo, incluso con la intención de abalanzarse sobre la leona de su lado. ¡Una batalla entre machos! Competir por el dominio y el territorio nunca ha sido fácil. Cuando dos leones machos, que siempre están en la cima de la manada, compiten ferozmente, la leona solo puede mirar. Pelear y pelear es algo normal en esta tierra africana. Pronto estallará una batalla entre los leones machos y las leonas, por lo general, el león macho protegerá a la hembra. Pero probablemente este sea el caso porque se trata de dos manadas diferentes. Afortunadamente, solo hubo una pequeña amenaza y las leonas tuvieron que retirarse, pero no aparecer en una zona que no les pertenece. Los animales salvajes siempre siguen sus instintos y el león es una especie con instintos muy fuertes. El mundo salvaje tiene su propia forma de desarrollarse y la única regla es uno. Los débiles y los fuertes comen y serán comidos. Cuando está rodeado por otros tres leones, este monje perdido solo puede aceptar la derrota y el sacrificio, convirtiéndose en una comida deliciosa. Llenos de pasos valientes y rugidos poderosos, dos leones se lanzaron, el uno con el otro como guerreros. La guerra continúa y el derramamiento de sangre es inevitable. Parece que el león de la derecha debe haber golpeado al león de la izquierda con un puñetazo de derecha. La pelea se detuvo y él estaba sangrando inmediatamente después de eso. Potentes bofetadas y mordiscos de leones machos. Atacando con las cuatro extremidades, los puntos débiles del oponente ganan fácilmente y mejoran su propio poder. Una rivalidad igualada. La batalla fue feroz, llena de polvo y tierra y no estaba claro quién ganó. La pelea solo terminó cuando ambos leones resultaron gravemente heridos y se derramó sangre. Ambos decidieron detener la pelea, ni ganador ni perdedor. Pero también podemos imaginar lo feroz que puede ser el mundo natural salvaje. Inmediatamente después de descubrir que alguien estaba invadiendo su territorio, rápidamente apareció un león y atacó. Pero parece que fue solo una advertencia y se fue inmediatamente después. Pero fue solo el comienzo cuando poco después vino otro león y realmente le dio una lección a la leona. Una intensa batalla entre dos leones de la misma manada y otro león. Atacaron ferozmente, la batalla se detuvo y no hubo victoria ni derrota. Quizás los otros dos leones también entendieron que podrían resultar gravemente heridos o probablemente morirían si continuaban. Se detuvieron justo a tiempo antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. Los dos leones se apresuraron a avisarles en cuanto detectaron que alguien entraba en su territorio. Afortunadamente, fue solo un pequeño encuentro y el león callejero se rindió rápidamente. ¡Una decisión acertada! Parece que el león ha acostado este herido y no puede resistir los ataques de los otros dos leones. Se pueden ver heridas en su torso y derramamiento de sangre en su espalda. Afortunadamente, aquí no hay muerte. Se puede observar que los dos leones no tienen intención de comerse a su presa, la hiena. Simplemente expulsaron a este animal de su área sin comer carne como de costumbre. Ante el ataque de dos leones machos, la leona parece débil, pero la verdad no es así. Cada vez que es atacada, la leona responde inmediatamente dejando a los otros dos leones incapaces de hacer nada. Se puede ver que la leona está herida, pero aún puede protegerse del peligro que se avecina. En la sabana salvaje, un jabalí intenta huir mientras un león caza. ¿Pero qué pasará después? ¿Podrá el jabalí escapar de las afiladas garras del león? ¿Cómo afrontarán sus instintos de supervivencia este aterrador desafío? Únase a nosotros mientras miramos el video completo y buscamos las respuestas. No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... En las zonas salvajes de África existen numerosas especies de animales que prosperan en su hábitat natural. Entre ellos, el máximo depredador que reina en bastos territorios es el león. Entre las diversas especies de presas, el león suele buscar al jabalí. El clima africano es duro, con un sol abrasador y las condiciones de vida han provocado una disminución gradual de la población de diferentes especies animales. Los leones han soportado días de hambre y ahora lanzan una emboscada al jabalí. Al parecer, esta presa parece ser relativamente fácil de derribar para el león. Una comida espléndida asocia rápidamente su hambre. El jabalí se refugia en madrigueras subterráneas. Una de sus madrigueras tiene múltiples entradas, lo que les ayuda a escapar más fácilmente. Sin embargo, esto resulta menos útil cuando el león saca al jabalí de su guarida. Una presa vulnerable se enfrenta a tres formidables máquinas de caza y el resultado no es difícil de predecir. Cuando la mirada hambrienta del depredador se fija en su presa, es hora de que actúe. El jabalí demuestra ser más inteligente de lo que anticipa el león. Cuando el depredador hace su movimiento, el jabalí comienza a huir también. Si bien la velocidad de carrera del jabalí no es tan rápida como la del león, todavía tiene posibilidades de escapar. ¿Cuál podría ser la razón detrás de esto? Comenta y cuéntanos su opinión. También sabes que el clima en África es abrasador. La leona tiene que mantenerse a sí misma y a sus cachorros. El jabalí se convierte en el objetivo, pero esta presa no es fácil. La leona tiene que luchar con la presa mientras que los ojos de los cachorros del león sigue las acciones de su madre esperando que está presa y aprendiendo de su madre a cazar. Sin embargo, este intento de caza acabó en fracaso. La leona suele ser la que caza con más frecuencia que el león macho. La supervivencia de toda la manada depende en gran medida de la leona ya que ella proporciona la mayor parte de la comida. Sin embargo, este intento de caza del jabalí fracasó debido a la participación del león macho. El jabalí logró escapar con éxito de estos peligrosos depredadores. Sin embargo, el peligro que representa el león no se puede evitar fácilmente. Aunque el jabalí logró escapar, una de sus patas resultó herida. La supervivencia en la naturaleza se vuelve aún más desafiante para él. A medida que el león se familiariza con la caza de jabalíes, estos comienzan a acercarse a la mordedura de su presa. El león espera en la entrada de la madriguera listo para saltar en cuanto la presa salga corriendo. Ese es el momento en que capturan a sus presas. Los jabalíes y otros animales de presa suelen utilizar los caminos ya que es un camino despejado para ellos por lo que pueden detectar fácilmente a los depredadores en la zona. Pero esta vez bajó la guarida y fue atrapado por el león. Una manada de leones no tiene problemas para cazar jabalíes en su territorio. Esta presa ayuda a alimentar a los cachorros de león sustentando el desarrollo de la manada de león. La supervivencia en la naturaleza es bastante sencilla para esta especie. Se alimentan de hierba pero también sirven de alimento a otras especies. El suministro de alimentos a través de la cadena alimentaria les ayuda a sobrevivir y prosperar en la naturaleza. La fuerza, el orgullo y el dominio hacen de león el depredador más poderoso de la sabana africana. Sin embargo, como puedes ver, nada dura para siempre y el poder del león no es una excepción. Los leones también experimentan cacerías fallidas momentos en los que su presa cambia la situación y lanza contraataques inesperados. ¡Únase a nosotros para ver el video completo y descubrir estos asombrosos eventos en la naturaleza! No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... En la mayoría de las cacerías de leones capturan fácilmente a sus presas. Sin embargo, en ese mismo momento, los leones suelen verse molestados por sus eternos adversarios, las hienas. Quizás cualquiera que ame la vida silvestre sepa que las hienas tienen la mala costumbre de hurgar en la basura y competir por la comida, especialmente con los leones. El acoso de las hienas se enfurece al león, lo que lleva a una batalla. Sin embargo, cuando se enfrentan a todo un clan de hienas, el león se convierte en el casado. con una importante desventaja numérica, ¿quién crees que ganaría el enfrentamiento? Seguramente serían las hienas, ¿no? pero ¿y si el grupo rodeado no es el león? Quizás la respuesta sería otra. En un caso, un círculo de hienas atacó a un león, pero este mató sin esfuerzo a una hiena de la manada. Solo después de que el resto del clan se dio cuenta de esto, se retiraron poniendo fin a la batalla. Sin embargo, las hienas nunca conocen el miedo, provocan descaradamente a los leones para que roben comida de estos superdepredadores. Las hienas perturban hasta el punto de que el león se ve obligado a luchar pero fracasa debido a los ataques frenéticos de las hienas. Al final, tiene que ceder su parte de comida a las hienas. Ya sabes, los hipopótamos son animales grandes que dominan en pantanos o ríos. Se enojan fácilmente especialmente cuando se invade su territorio. El sol abrazador supone una amenaza para la mayoría de las especies animales, incluidos los leones, que necesitan buscar fuentes de agua. sin embargo, la delicada frontera entre el agua y la tierra es lo que desencadena la ira del hipopótamo y lo impulsa a atacar al león. El territorio es un reino prohibido para todas las especies animales y lo mismo ocurre con los hipopótamos. Los leones incluso en el agua pueden convertirse en presa de los hipopótamos. Deben nadar rápidamente para evadir los peligrosos ataques del hipopótamo. Hay que mencionar otro personaje igualmente peligroso junto a las hienas y es el búfalo. Aunque son una de las presas favoritas de los leones, eso no significa que siempre se capturen búfalos cada vez que los leones atacan. Por el contrario, hay casos en los que los búfalos toman represalias mientras los leones duermen causándoles heridas graves. Aprovechar una buena oportunidad pero eso no significa que los búfalos estén completamente indefensos ante los leones. Es un error que un león se enfrente a una manada entera de búfalos. Como una pelota de juguete, los búfalos lanzan al león hasta su muerte. las cazerías de leones dirigidas a presas grandes se llevan a cabo con gran profesionalidad. Se coordinan entre sí y para rodear a la presa sin embargo, cuando se trata de búfalos es un error. Los búfalos son más grandes, feroces y combativos. La confrontación es tensa, el león enfrenta la resistencia del búfalo, lo que hace que sea un desafío derribar al búfalo. A pesar de tener una apariencia similar a la de los búfalos, a los leones les resulta más fácil derribar a los ñus como presa. Sin embargo, en esta cacería en particular, el león ha elegido el objetivo equivocado. Al principio, uno podría pensar que es una cacería típica con el león esperando a que la presa se debilite. Pero el ñu cambia la situación usando sus afilados cuernos para transformar al león en el enemigo. Al final, el león sufre una lamentable derrota. No es raro que los leones experimenten fracasos en la casa, pero sí bastante frecuentes ya que la presa que eligen no es fácil de abatir. Una jirafa grande, por ejemplo, es un objetivo ambicioso para una manada de leones. Sin embargo, la poderosa patada de la jirafa despierta al león y se da cuenta de que la ambición debe estar basada en la realidad y que su experiencia de caza por sí sola no es suficiente. Necesita tener un plan perfecto en marcha. En el caso de las cebras, los leones no necesitan cazar en manadas ya que son la presa más fácil de capturar. Sin embargo, el poder del instinto maternal siempre prevalece ya que la madre perfecta protege su descendencia de este peligroso depredador. ¿Crees que sin duda se comerían a la cebra? Pensé lo mismo hasta que la cebra logró escapar del león. Fue realmente sorprendente, ¿no? Tres famosos depredadores de África dejaron escapar a sus presas lo cual es bastante lamentable. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!